Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros. El día de hoy quiero indicarles que la empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua dice presente en un evento que marcará verdad antes y después en la juventud nicaragüense. Hablamos del Buccan Juventud Disruptiva por primera vez que se está creando con un espacio para jóvenes entre 15 y los 22 años que se llevará a cabo el 7 de octubre. Tengo acá, me acompaña verdad, Carlos Dávila, analista de comunicación de Claro y tengo el gusto también con Samantha Duartes, directora de Disruptiva. Vamos a comentar un poco verdad y también informarles que tenemos para que se esté pendiente y no cambie de canal. Tenemos una rifa, el primero, el primer joven que llame, verdad, al final yo le voy a indicar a qué hora, el primer joven que llame se va a ganar un pase para participar en este dicho evento. Y es tu momento de brillar en caso que quiera emprender. Vas a escuchar consejos, historias de vida y vamos a hablar un poco con unas personas de Claro para que nos cuente, verdad, cuándo será, quiénes pueden participar y qué nos ofrece, verdad, lo que es esta juventud disruptiva, esta campaña. Como tal, buenos días. Muy buenos días. Antes de todo, agradecerte por este espacio. Por supuesto, contento porque la empresa líder en telecomunicaciones y con la mejor reputación corporativa, Claro Nicaragua, se une y lanza el bootcamp Juventud Disruptiva 2023. Este bootcamp que está dirigido a jóvenes, Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, se pone para en vista a la juventud nicaragüense. Se pone a crear este evento junto a Disruptiva, ya bien lo decías, para jóvenes entre 15 a 22 años. Este evento se realizará el próximo sábado 7 de octubre en el Hilton Princess y será de 8 y media de la mañana a las 4 de la tarde. Tendrá un costo de 25 dólares, pero será una inversión que será única porque esta experiencia, estas habilidades que podrán adquirir en este bootcamp les durará para toda la vida. Sabemos de que también se deben de estar preguntando en casa. Yo ya había escuchado lo de esta campaña de bootcamp disruptiva. Sí, también estábamos comentando fuera, ¿verdad?, de cámaras, de que también había para mujeres emprendedoras, que también se estuvo realizando lo que es el año pasado. Pero este año es especialmente para jóvenes de 15 a 22 años. Hola, buenos días. Samantha, cuéntanos un poco acerca de esta campaña disruptiva para jóvenes. Claro que sí. Esto es especial porque los tiempos han cambiado, la educación ha cambiado y los jóvenes necesitan aprender de nuevas maneras. Entonces, el bootcamp es una metodología innovadora que le permite, a través de vivencias, de experiencias totalmente prácticas, a los jóvenes aprender sobre temas de innovación, de marca personal para la empleabilidad. Porque lo que queremos es preparar a los jóvenes para los trabajos del futuro. Sobre todo, desarrollar esas competencias que necesitan los jóvenes para también emprender. Porque la empleabilidad tiene dos vías. La vía de insertarse laboralmente en una empresa o la vía de emprender. Pero hoy en día los emprendimientos pueden ser digitales. Entonces, vamos a tener a youtubers que van a estar contando su experiencia de cómo han emprendido digitalmente y cuáles son esas claves que nos pueden dar. Adicionalmente, vamos a estar contando con una historia inspiradora de Gabriel Cuadra Holman, un atleta paraolímpico nicaragüense que ha alcanzado su sueño a pesar de los desafíos que ha tenido en su vida. Y, por supuesto, no podemos desarrollar solamente las habilidades técnicas, sino las habilidades emocionales. Y la inteligencia emocional es la clave para que los jóvenes puedan desarrollarse sus relaciones de forma sana. Es muy importante para la juventud este tema, porque muchas veces la impulsividad de la juventud los hace perder muchas oportunidades. Y qué mejor que hacerlo con inteligencia emocional. Así de que vamos a estar contando con la psicóloga Alba Roni. Ella es especialista en este tema y va a estar dando las herramientas claves que los jóvenes pueden poner en práctica para el desarrollo de sus habilidades. Así de que no se pueden perder este bootcamp, porque esa inversión de 25 dólares cubre lo que es su refrigerio, su almuerzo, sus regalías, porque además van a haber muchas sorpresas, y sobre todo su mochila digital. ¿Qué es esto de mochila digital? Es la cajita de herramientas que van a tener en línea para descargar, donde ustedes van a poner en práctica lo que ahí se diga. ¿Por qué? Porque el bootcamp lo que busca es que sobre todo la gente aprenda experimentando, vivenciando, no solamente escuchando. Entonces es algo sumamente práctico que te enseñan y luego lo aplicas. Y eso lo sigues aplicando en tu día a día para seguir desarrollando la habilidad que se espera para estos trabajos del futuro. Así de que esto ya tenemos, digamos, cupos limitados, así que no se lo pueden perder. Y sobre todo aprovechar estos espacios que son muy pocos los espacios para los jóvenes. Hemos visto esa necesidad, que se necesitan crear esos espacios de aprendizaje no formal, donde los jóvenes puedan experimentar y puedan intercambiar experiencias de jóvenes con jóvenes para ir creando esas nuevas redes, porque los jóvenes también necesitan hacer networking. No solamente la juventud es el futuro, es el presente del país, y por lo tanto tenemos que potenciar todas sus habilidades para que logren alcanzar todas sus metas. Así es, yo pienso igual que los jóvenes, ¿verdad? Tenemos mucho que aportar. No tengamos miedo, salgamos adelante, escuchemos consejos. Y creo que esta es una oportunidad bastante grande que está realizando, claro, Nicaragua, ¿verdad? Siempre comprometido con la sociedad, con todo el mundo prácticamente. Y es espacio para que vayamos a esta bootcamp disruptiva, ¿verdad? Bueno, decinos nuevamente, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la hora y las personas nuevamente que pueden participar en ello? Bueno, por supuesto que sí. Claro, Nicaragua, bien lo mencionabas, comprometido ya con la juventud nicaragüense, abre este espacio para los jóvenes entre los 15 a 22 años. El espacio, el evento, se realizará el próximo sábado 7 de octubre. Estamos a pocos días, aprovechen porque ya bien lo decía Samantha, quedan pocos cupos. Tendrá una duración de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Será una experiencia única, será un solo sábado, pero esas habilidades, ese aprendizaje, esa experiencia que se vayan a llevar ese día, será para toda la vida. Así que le hacemos la invitación desde Claro, Nicaragua, para que asistan a este bootcamp, Juventud Disruptiva, será en el Hilton Princess, sábado 7 de octubre. Repito, de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, con un costo de 25 dólares, pero la experiencia le dura toda la vida. Yo puedo llegar al Hotel Hilton Princess el sábado en la mañana e inscribirme, o tengo que inscribirme antes. Tiene que inscribirse antes, la inscripción es en línea y el ticket que se genera es en línea. Nuestra página web es disruptivas.net, ¿verdad? También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ustedes se dirán, ¿pero qué significa disruptivas? Disruptivas significa romper con lo tradicional, romper con los esquemas, con lo paradigma. Y eso es lo que queremos de la juventud, que rompa todos los esquemas y que se reinvente. Esto es enfocado en la innovación, la creatividad, porque queremos desarrollar esas habilidades en los jóvenes, que son las habilidades del futuro. Por lo tanto, los invitamos a que sigan en las redes sociales para que puedan inscribirse, puedan tener información, toda la información está disponible también en nuestra página web y también en el afiche que acaban de pasar está el número de WhatsApp, donde también pueden solicitar información sobre el evento para inscribirse. Perfecto. Ya saben, en esta actividad estarán presentes bastantes especialistas hablando sobre el tema de empleabilidad para los jóvenes. Además, como decían, tendrán palabras de aliento y motivacionales sobre el Paralímpico que estará presente. Vamos a abrir línea telefónica para que participen en esta rifa de un pase para participar en el Bootcamp Disruptiva para Jóvenes. Así que en este momento es tu hora de marcar, es tu momento para que puedas emprender, para que puedas aprender muchas cosas con esta campaña que está lanzando Claro Nicaragua. Entonces, díganme, muchachos, ¿qué es lo que trae estos 25 dólares para esta campaña? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo el día de hoy? ¿Qué es cuando llegue el ganador? ¿Qué espera recibir de parte de Claro Nicaragua, aparte de toda la bonita experiencia? Por supuesto que sí, de parte de Claro, estamos organizando este evento junto a Disruptiva para que sea una experiencia única en su vida. Será una única inversión. Aquí tenemos la facilidad de poder rifar este pase. Así que la persona que nos está viendo, ya sea el joven, ya sea la madre, el tío, el primo, quien sea que nos esté viendo, que tenga la oportunidad, porque un joven tal vez no está viendo ahorita, pero sí la madre, el padre. Y que diga, yo quiero que mi hijo tenga esa oportunidad, yo quiero que mi sobrino, que mi primo, que tiene 15, 18 años, tenga esta oportunidad, que pueda abrir esta brecha hacia su futuro laboral, que pueda desarrollarse de una mejor manera. Créeme que en lo personal, yo estoy ansioso porque se realiza este bootcamp, yo soy un joven, y yo por supuesto voy a asistir a este bootcamp Juventud Disruptiva 2023, porque no me lo puedo perder. Y por supuesto, gracias a la empresa Claro Nicaragua, y por supuesto junto a Disruptivas, se está creando este espacio para que los jóvenes puedan participar y puedan tener un espacio de recreación, un espacio donde puedan adquirir estos conocimientos, estas habilidades y esta experiencia única en su vida. Así es, ya tenemos en línea, ya saben, pueden marcarnos en este momento. Números de teléfono aparecen en línea. Si es la mamá o el papá o el abuelito que nos están viendo en este momento, es hora de marcar. Llame a su nieto, llame a su hijo y dígale, llamemos a Canal 2 y vamos a ganarnos esta entrada para ti, que querías emprender, que querías, como decía Giovanni antes también, de que se ponía en un emprendimiento con su hija, que quería vender fresco de limonada, ¿verdad? Entonces, es un emprendimiento, todo lo que ustedes tengan en mente, tenga planeado, es un emprendimiento que genera dinero y genera para la estabilidad también económica del país. Entonces, estamos esperando el ganador, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué requisitos tienen que tener? Que sea menor de edad, dentro de los 15 a los 22 años. Tienen que dar también, creo que su número de cédula para poder retirar únicamente lo que es el nombre completo de la persona. Y bueno, no sería mal que nos digan desde dónde nos están sintonizando, para que participen en esta rifa de pase de cortesía, ¿verdad? Para campaña Bootcamp Juventud Disruptiva, ya que este evento busca crear las condiciones para que los jóvenes puedan emprender de manera diferente y adquirir sus habilidades técnicas que necesitan para el futuro. Sí, adicionalmente van a tener muchas sorpresas de nuestros patrocinadores. Tenemos como patrocinadores a Pollo Rico, tenemos a la empresa Gildan, adicionalmente tenemos el apoyo de Children Belief, que también estará hablando de plataformas y cómo trae noticias y oportunidades para los jóvenes. Y conectando a la juventud con las empresas. Entonces, eso también es muy importante, porque si quieres emprender tu vida profesional, esa es la oportunidad también que tienes para conectar juventud y empresas. Perfecto. Nuevamente le hacemos la invitación, ¿verdad? Antes de irnos a cortes comerciales, sobre lo que es esta campaña Bootcamp Juventud Disruptiva, que se hará en Hilton desde las 8 de la mañana. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, el próximo sábado 7 de octubre. Les reiteramos la invitación para todas las personas que nos están viendo a que asistan a este Bootcamp, ya sea madre, padre, abuelo, sobrino, tío, quien sea que nos esté viendo, que incite a ese joven en casa a que asista a este Bootcamp. Que hagan esa única inversión de 25 dólares para que puedan tener una amplia experiencia para su futuro, para cuando van a abrir su campo laboral. Esto es muy importante porque no siempre se nos brindan estas oportunidades para los jóvenes. Así que es una experiencia única que se está realizando en Nicaragua, así que aprovechenla. El próximo sábado 7 de octubre en el Hilton Princess de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Ahí tienen la cita para que puedan llegar, puedan prepararse. Gracias, claro, Nicaragua por estar presente siempre con nosotros. Y vamos a una pausa comercial. Regresamos con más de Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni